¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos nuevamente a Let's Play Langrissard 2! Hoy tenemos una batalla que acabará con nosotros uniéndonos por fin a la Ruta del Imperio. Espero que no os hayáis encariñado con ninguno de los personajes que hemos conocido, porque hoy los vamos a traicionar a casi todos. Espero que estéis contentos con vuestra decisión. ¡Suscríbete al canal! ...Róga. Hay algo que pueda hacer para que seas más cerca... No es mala arma. ¿Decida de defensa? En el Wings... ...comprar un Sinclair para Róga. ...Bueno, hay un objeto. ¡Adiós! Creo recordar que había botas del viento más uno de movimiento. Se las voy a dar a roja, por ahora. Porque voy... Si te vas a venir conmigo, más te vale que empieces a volverte fuerte. No hay mucho más que hacer, ¡vamos allá! Muy bien, cambiamos posicion... Vale, roja ya está delante. Lester, vas a ir ahí porque eres useless. Ah, el otro objeto está aquí abajo, vale. Vale, Flyers... Iréis a cubrir esa aldea. Y al resto tiraremos al frente. Nuevamente nos enfrentamos a demonios... Y a Tethosice, ¡matar! Tenemos una de las más fuertes ahora para Elwin. Tenemos Berserkers. Y elfos oscuros, que son arqueros. No hay nada más que decir. Vamos a coger Berserks, por supuesto. Voy a llevar a cinco conmigo. Para andar con ojo porque Elwin lleva las botas de viento. Y estos tíos tienen cinco de movilidad y Elwin tiene seis. Eh... Id bien preparados vosotros. ¡Tú, Lester! Mira, te voy a dar un par de lagartos por si acaso y ya está. Vale, que no se diga que no me preocupo por ti. Y empecemos la batalla. Yo creo que es como el pueblo que vivia aquí. Aquí es el pueblo que vivia aquí. No lo he cambiado. Me trae recuerdos. ¡Nosotras! ¡Rogawa! ¿Has dicho que vivías aquí con tu hermana, verdad? Ah... Si, lo hacía. ¡Hein! ¡Hein! ¡Oh! Lo siento, Rufa. Sí, bien. No te preocupes. En cualquier caso, ¿qué tal si descansamos por hoy? Mi casa todavía está quedando. Os podéis quedar en mi casa, si sigue ahí, claro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Escuchad! ¡Ah! ¿Por qué ha pasado esto? ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No sé nada que sale! ¡Pero bien, yo! ¡Pero bien, nao! ¡O ceo! ¡Allá puede dar la vacación para la vacación! ¡Que Podemos hacer nada, la vacación para el espíritu! Nunca he visto hablar juntos. Espero que lo hayan controlado con la monstruos. ¿Esos humanos tienen un aspecto delicioso? ¡Esto va a ser divertido! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡No parece un demonio! ¡Suscríbete! ¡No puedo ser! ¡No puedo ser! ¡Ah, no, espera! ¡Le di las botas de viento a Roga, no a Elwin! ¡Elwin no tendrá problema para ir con esos tíos! ¿Qué ocurre, Roga? ¡Ah, no, nada más! Debe ser mi imaginación. ¡Vamos, Roga! ¡Vamos, Roga! ¡La gente nos necesita! ¡Sí! Todos los enemigos son derrotados. Elwin es derrotado, o todos los aldeanos son derrotados. Muy bien. Hombre lagarto, vea por eso. El Lester, te quedas por aquí. Flyers cubrido el norte. Me preocupa más proteger el norte que el sur. Porque Elwin y compañía van a avanzar. Eh... Muy en serio. Vosotros simplemente os podéis quedar aquí. Protegiendo. Avancemos a Elwin. Eso sí, a pesar de que parezcan bárbaros, tienen el icono de la espada, como podéis ver. Con lo que cuentan como espadachines. Ahora, Roga, ve con cuidado porque eres mucho más rápido que tus compañeros. Y no quieres dejarlos atrás. ¿Veis? Podrían quedarse hasta aquí. Jain, ¿te vienes con nosotros? Como podéis ver, si luchamos en este frente, la aldea de abajo ya está protegida. Y es básicamente lo que vamos a hacer realmente. Y es básicamente lo que vamos a hacer realmente. Eh, daos más alegría, venga. Así que no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡Muy bien! ¡Llucano! Elwin, podamos ir. ¿Puedo pedirte un favor? ¿No? ¿Va todo bien, Robo? La chica controlando a esos demonios. Tengo motivos para creer que es mi hermana. ¿Lo dices en serio? Por favor, déjame confirmarlo. No es seguro. ¿Estás seguro de esto? Tengo que saberlo. Puedes mirar, Robo. ¡Comerdo! Despues, entregarme la posición. ¡Ah! ¡Si ponerme a rogarle a su lado sin atacar! ¡Soy a retirar! ¡Nos vemos pronto! ¡Que os aprobemos! ¡No hay que ver! ¡Vamos! ¿Dónde podemos hacerla? ¿Que intenta bien? ¡Los amamos! ¡¿Crees que un shock de oro ha sido el camino que tengo? Si, har 있는데요. Mi madre no se puede hacerlo. Sin embargo, aquí la acercia será el resultado de un superfinante. Si, no os mováis. No me dejes que entrenéis a casa. Os dejo el cargo de protegerlos. Algo bien, quédate un pelín más cerca. ¿Podrías atacar a ese? No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Que si no te interesa! Nada, no, no! ¡Como vas a hacer el camino! ¡Aquí está! ¡Soy, Theia! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Sonia! ¡No! ¡No! ¡¿Eres la mía de Sonia?! ¡Eres la espera! ¡Eres el Ro-ga! ¡Te olvidaste! a dos y no me parecen muy buenas. ¡Defensa! ¡Defensa! Ah, wow, que daño. Bueno, este tío está muerto. Eso no... Eso tenía muy... Iba a funcionar mucho mejor en mi cabeza. ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡No! 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 No me he tirado a lo loco. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Roga? ¿Roga es tu hermana? Ah, no es cierto. ¿Pero por qué está haciendo eso? La sonia que yo conozco no le haría daño ni a una mosca. ¡Pues, pues! ¿Entonces debes ser una impostora? ¡No es cierto! 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 Entonces... ¡Qué triste! Quizás es por eso que odia a los humanos. ¿Había algo de aquí? ¿Había algo en el que me hicieron? No estoy seguro de que yo me había hecho algo en el trabajo. Estaba haciendo un trabajo y cuando volví, se había abandonado la aldea. ¿Y por qué? ¡No! 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 ¡Well, después vamos a hacer lo que podamos! Escuparemos el otro hermano, Elwin. Y lo mejorsIA lo cambiaría. Eres обязательно grueso, El Bendito... El diseño general es el sz foreignatero en el Estado. Almirate, llegzę del enemigo! Mo le온at fundamentalmente espacio para la operación del linese del légumot Tuía 600-1 adapt investigator en el lago, Elwin. ¡Migo ya lo veis! ¡Cuidado! ¡Vamos a אוdele! ¡No! ¡Vamos! ¡No duela! ¡No! ¡Dispara mis enemigos! ¡Estos ya sonido! Porque, si, ¡atos ya! Pues nadad. Tendría que ver. Por ejemplo, unos 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 de periódicos. Pues nosotras, porque espero que tengan más de un otro lado! Si sin duda, ¿verdad? ¡Que sea! ¡Sistir! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A menos de hacer Asteer 3 con esto. ¡Wow! Y casi subes otro nivel. Casi subes dos niveles solo con eso. Muy bien, por aquí hemos terminado. Tú puedes intentar volver y todo eso. Y los Flyers... Hacen cosas de Flyers, supongo. Haced lo típico que hacéis los Flyers. Aniquiladlo todo. 0P y todo eso. ¡Siete de HP! ¡Siete de HP! ¿Por qué me trolleas tanto juego? ¿Qué he hecho yo para que me trollees de esta manera? ¡No se ha de mal! ¡Sie se ha de mal! ¡Aaah! ¡No se ha de mal! ¡Nivel 11! ¡Nivel 11! ¡Nivel 11! ¡No! ¡Sanya, no vayas por arriba! ¡No! ¡Sanya, no vayas por arriba! Bueno, golpes... ¡Suscríbete! ¡Elwin! ¡Elwinn! ¡¿Son los Caballeros del Dragón Azul?! ¡Leon! ¡¿Aguien los rebeldes?! ¡Elwinn! ¡Sospechaba que había algo raro aquí! ¡No esperaba que fuerais vosotros! ¡Baldición! ¡Elwinn! ¡Es León! ¡De los Caballeros del Dragón Azul! ¡Si realmente deseas ayudar al imperio, desistirás ahora mismo de estas acciones! ¡¡¡¡Espérate! ¡Cállate! ¡No eres mi amo! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Leon! ¡Eso es perfecto, General León! ¡Con la ayuda de los demonios podemos derrotarles! ¡Leard! ¡Eso va contra nuestros principios, Leard! ¡Simplemente están protegiendo a los indefensos! ¡Suscríbete! 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 ¡Espérate! ¡Suscríbete! 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 ¡Paseta Chip and Apple, Zenith! ¡Suscríbete! ¡Weiré! ¡Vamos a la crisis! ¡El tenemos nosotros, Genial! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí nos locura! ¡Gsoo! ¡Oh, y este Beyond Modern Up! ¡Muy generoso! ¡Hiigene, el Forno de Oeste! ¡No! ¿Llega el hill? No, la pena entrar a ese tipo de hills. Muy bien, roga, ven aquí. Vamos a despachar lo que hay aquí detrás, ¿vale? ¿Veis? ¡Cheri sabe hacerlo todo! ¡Cheri se consigue los kills! ¿Dónde están las ropas de Cheri? ¡Nosotros! 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 ¿Qué hay de vuestras heridas de ese demonio? ¿Está bien? Era un dragón, no un demonio cualquiera. Si, y eso es todavía peor. Una persona normal habría muerto. Si alguien nos ocurriese algo, estaríamos perdidos. Pero... yo soy... Perdón por haberte preocupado, lo entiendo. Iré con más cuidado, pero tenemos el deber de proteger a los aldeanos. Para proteger a los límites, ahora es el momento de guardar su vida. Ahora es el momento de guardar su vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Dónde está? No, 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 no... No, 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 no. ¡Hazlo a tu hermano! ¡Hazlo a tu hermano! ¡Puedes estar ahí en el reloj! ¡Mantened la formación! ¡Cantame! ¡Un hombre! ¿¡He olvidado de mis hermanos!? ¿Hazlo? ¿Ha? ¡De verdad eres tú! ¡Sonia, detenme esta locura! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eso es tu... amigo de... que... 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 ...todo este tiempo te he estado buscando, Sonia. ¡No! ¡Eres uno de ellos! ¡Si estás con ellos, estás en contra mía! ¡Eso es! ¡Sonia! ¡Eso es un hombre! ¡Eso es tu esposa! ¡Suscríbete a todos! ¡Eso es un maldito! ¡No! ¡No me llamo siempre! ¡Sonia, espera! Sonia, espera! ¡He estado tranquila! ¡No te he dicho que te he estado hablando! ¡Uagate Kiyote! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy preocupada! ¡Suscríbete al canal! ¡Deja nada muy bien! ¡Deberia renova estael junta! ¡Suscríbete! ¡No te puedes mover, pero puedes rascar! ¡Ay, vaya que puedo rascar! ¡Vaya que puedes rascar! Vale. Podemos prescindir de ti. ¡Ey, chicos! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Nos han desintegrado ahí! ¡Retirada estratégica! ¡Dejad la gente más capaz de hacer ese trabajo! Veamos. Aún te quedan 25 MP, con lo que... ¡Puedes darme otro buen susto! Por lo pronto dejemos que ellos se acerquen. ¡No puede tirar magia si está viniendo! Dejamos el flanco de Elwin. Diana, puedes quedarte aquí. Heim, ponte en posición. Tienes a los monks, que son buenos contra los muertos, por lo que... Y el Hyper Healing no llega a Cherry, con lo que... ¡Ah! ¡Qué gracia! ¡Es...? O no... No tengo un tid Jaime! ¡Vamos al sitio! ¡Vamos con ese hombre! ¡Vamos al sitio! ệt mál, rango. ¡Vamos al sitio! Llegame un parque de él paraavoredarse sharing. Vale, estamos en posición. Leon y Lear se encargarán de los de atrás y nosotros vamos a encargarnos del que queda. Mejor de la pelota se encargará. Un aplauso de la pelota se encargó el ritmo. Metadón y Lear se encargó la pelota de los de atrás y la pelota. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Wow, we are nechamonks. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.